¡El Virano! Va a estar Florencia de la B, va a estar Valeria Archimó, Adabel Guerrero, Mónica Farro, Negro Álvarez y el Mago Black. Así que van a estar todas las que están bailando por un sueño ahora. Sí, todas juntas. Bueno, Lourdes, no vas para arriba, mejor. Una correntina más que triunfa, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. La verdad que muy feliz de a poquito, pero muy feliz. No importa, voy a poquito y a poquito, que a ver si uno va ganando el escenario, va ganando las tablas y vamos subiendo, vamos ganando. Yo te felicito y soy uno de tus admiradores, así que acordate también de nosotras después cuando seas muy famosa. Por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar de esta gente tan linda?